Hola chicos que tal, bienvenidos a un nuevo video para este canal, el día de hoy les traigo una reseña breve acerca de una actriz modelo Ella se llama Ariana Murray, ella nació el 15 de marzo de 1993 Actualmente tiene 28 años, es de signo Pisces, es de Estados Unidos Tiene redes sociales, tiene su cuenta de Twitter En su cuenta de Twitter tiene 591.600 seguidores Y bueno, ha empezado a actuar desde el año 2013 Hasta la actualidad, ha venido trabajando Y sigue aún interpretando papeles, interpretando personajes, sigue actuando El origen étnico es caucásico Y bueno, en apariencia, el color de sus ojos es avellana El color de su pelo es marrón Altura mide un metro con 62 centímetros Pesa 44 kilos Físicamente en ella todo es natural Y tiene algunos tatuajes Y también tiene algunos piercing Y puedo decir que en el tiempo que ha venido trabajando Lo ha hecho bastante bien Y se ha desenvuelto de la mejor manera Y ha trabajado para numerosas empresas O productoras que se dedican a la actuación Y por todos los años que ya lleva laborando Es por eso que ha ganado una gran cantidad de fanáticos Es conocida a nivel mundial Si tú no la conocías Probablemente mediante este video la hayas conocido un poco Y bueno, en mi canal también hay otras reseñas de otras actrices Que puedes pasar a ver Puedes suscribirte a este canal Y activar la campanita de notificaciones Para que no te pierdas Los próximos videos que iré subiendo Y bueno El look que suele llevar esta modelo Es ese cabello lacio Y esperemos Desde aquí le deseamos Lo mejor de los éxitos En su futuro En su futuro En los proyectos que vaya a emprender Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!